Cuarto y último bloque en Comité por el Poker, Comité por las redes sociales, canal 526 de Flow y aquí estamos nuevamente en esta última parte de la charla con Felipe Moyave que bueno, justamente merecía este especial, además él tiene muchos, muchos seguidores que esperemos que le hagan la gauchada también a Comité y hablando de apoyo, que necesitamos nosotros el apoyo de la gente esa, el apoyo de la familia, ¿no? La cual, que como lo charlamos en el anterior bloque, a ver, el Poker siempre está mal visto siempre tiene todo eso de trasfondo que es timba, todo eso, y sin el apoyo de tu familia es muy complicado poder triunfar porque el Poker tiene también, aparte, mucha parte de varianza que influye y entonces cuando están, o sea, cuando ganan, somos todos amigos del ganador pero cuando viene la parte, viste, que no metés Sí, olvidate, sí, 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 pasó, pasa seguido y le pasa a todos los mortales, me imagino, ¿no? Tal cual, y bueno... ¿Eso es una cuenta ahora? Cuenta justamente el gran apoyo de la familia que sin eso no podría haber llegado a ser donde está hoy Lo escuchamos entonces y es la voz de Felipe Mochín ¿Qué importancia o qué significativo tiene el apoyo de la familia para que vos puedas jugar al Poker? Entonces, esta es una pregunta muy, muy, muy experta, interesante Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre hablo de eso en mi entrenamiento, en la Twitch, otras cosas y todo más La persona piensa, yo pienso diferente, yo soy un coach, un entrenador mental Entonces, yo trago cosas para la vida de las personas que a veces no están preparadas para oír lo que voy a decir Pero yo creo que la diferencia está ahí Las personas piensan que lo que tienen autorización de sus padres, de su familia y etc. Es exactamente lo que ellos pueden hacer Y yo creo que no hay nada en la vida que pueda bloquear a ti de hacer las cosas que te gustan o que te hacen bien O que te ganan la vida Entonces, para mí es obviamente para cualquier cosa que hagas en la vida Tener el apoyo de su familia, amigos y todo más Es extremadamente importante porque facilita las cosas ¿Sí? Pero no debe ser algo como decimos así Que te bloquee, que sea impeditivo para salir atrás de las cosas que quiere hacer Que esto sirva, que esto sea un impulsionador de ganas de conseguir y de hacer esto acontecer Para poder mostrarles que tú estabas correctas Y que así ganar su apoyo y ganar el apoyo de otras personas Para pasar el mensaje del póker Que es un deporte Que es un juego de la mente Que es una actividad saludable y buena Entonces, para mí, yo voy al contrario de esta historia Para mí no hace diferencia ninguna Y si una persona me dijo en el pasado O dije para alguien que no puede hacer algo Que para mí, tengo mis ojos a las cosas que quiero hacer Entonces me dijo que no puedo, así que puedo más Cuando habla de póker principalmente Para su familia Cuando empiezan a jugar A nadie entiende del póker Entonces es obvio que los padres y las personas van a te decir ¿Estás loco? ¿Sí? La misma cosa Entonces, ¿por qué hay que tener la aprobación de las otras personas? Si las personas no entienden lo que están te diciendo Claro Entonces, para mí esto no hace sentido Aparte, como hablábamos fuera de cámara El póker está con esa visión de Hollywood ¿Sí? De película De que es humo Mujeres Cigarrillo Alcohol Y nosotros que hemos jugado algún torneo en vivo No se puede tomar alcohol Los torneos arrancan al mediodía Sí, pero es una cosa importante que digo Porque La persona que está a jugar póker Y va a jugar 12 horas al día Va a jugar Por ejemplo, como yo Dos meses todos los días Claro ¿Sí? ¿Cómo es que puedo tener un lifestyle que sea malo? Claro No voy a poder jugar No voy a poder vivir Es más fácil jugar fútbol Por 90 minutos Tres, cuatro veces en la semana Do que jugar póker por todo este tiempo Claro Mucho más difícil Entonces Las personas tienen que entender Que el póker Si tenéis Un desarrollo Un desarrollo Una hermosa palabra El desarrollo De 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 preparación Y todo más Son los jugadores que tendrán Las ventajas Las ventajas Porque 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 Yo ya Ya se pasó eso conmigo Muchísimas veces Por ejemplo Empiezo una serie A jugar una serie de póker Y si Estoy mal No gané ningún torneo Estoy a perder Hago así Y todo más Pero Sigo Mi planeamiento Sigo Haciendo las cosas Que tengo que hacer Que se pase El último día Gane el torneo Y boom Si Entonces Si no Si no tengo la mente Y Y Y Y a planear Y a seguir No va a tener Resultados tampoco De acuerdo De acuerdo Hermoso consejo La verdad que Pero las personas No saben eso Porque Quien está del lado De fuera Como 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 Dijes Miran las películas Miran Las cosas Que tienen información Las cosas Que miran En el día a día Por eso Que es muy importante Que los jugadores De póker Pasen A las informaciones Correctas Y ayuden Las personas Que están A empezar Si vienen Hasta mi canal De Twitch Y dijes Felipe No sé jugar Por supuesto Va a empezar Por aquí Va a ser así Póker es así Póker es Porque Esto es muy importante Y yo también En mis Redes sociales Y todo Siempre estoy Hablar De las De las noticias Que no son buenas No están No están a ver Todo lo que pasa Todos los problemas Entonces quiero Dejar Bien 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 Definido Que Cuando estoy a perder Soy el primero A decir En mis lives Si acá Acá perdemos Acá No salimos Hace 20 Torneos Que no Hacemos Un ITM Exacto Que no cobramos Así las personas Entienden Lo que pasa Y la realidad Del juego Felipe La verdad Que me quedaría Inmensamente Charlando Muchas cosas más Porque aparte Sé que sos jugador También de Omaha Que a mí Entre todos También me gusta Un poquito La Omaha Pero ya Muy pronto Ojalá que nos Podamos conocer Y poder Encontrarnos En algún Torneo Y hacer una segunda Parte De la entrevista Para mí Va a ser un placer Como fue De esta vez Lo que necesitas Toda disposición Me perdona Mi español Que ahora No hay muchas Personas Que estoy a practicar Acá en casa La lengua oficial Es El alemán Y el inglés Claro Entonces Ya hablamos Poquísimo Español Por acá La mayoría De mis amigos Cuando hablo Español Con ellos Quieren hablar Inglés Conmigo Yo digo No Español Por favor Por favor Por favor Sí Y Fue Fue un gran Placer Fue un gran Placer Espero que A todos Tengan Llevar Algunas Informaciones Buenas Si quieren Estamos en Twitch Con Felipe Mojave Así como En las otras Series Sociales Y Me quedo A disposición De 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 Los amigos Si quieren Jugar Con nosotros Si quieren Participar De las Transmisiones A mi Un placer Un placer Un placer Bueno Un aplauso Cusco La verdad Que Notón Con este Semejante Titán Muy buena Nota Con Felipe Mojave Y si Los programas Bomba Acá En Comité Porque la semana Que viene Tenemos otro Gran ganador Todos son Ganadores Diferentes Tuvimos De todo Pero Te vamos A traerme No sé Si querés Escuchar El nombre Al más Ganador De Madero Está Acá Crack Es la verdad Que Un placer Que Que ese tipo De gente Nos dé su tiempo Para compartir Que lo demás Lo puedan Terminar de conocer Por supuesto Para que no lo tenía Para que no sacó Los números Trece veces Ganador En Madero José Lesta Así que la semana Que viene No te pierdas Comité Vuelve también El coaching Y ya muy prontito Va a estar la nota Con Diego Cañas De la mano De nuestro querido Andrés Mosh Exactamente Esta semanita Se van a poner A trabajar Así que después Lesta Viene Cañas Con Mosh Bueno El abrazo gigante Nos vemos A todos No se olviden De seguir Esas redes sociales Comité el póker Y canal 526 De Flow Nos vemos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.